Te falta llorarme mucho, pero esto ya se acabó Te falta morderte el alma y morirte como yo Te falta que el sol se apague ya cuando estés en tinieblas Yo he de decirte por dónde, he de decirte por dónde Dejas tu orgullo y me hablas Te falta llorar tanto que te quedarás sin llanto Y te quedarás con ganas de llorar Te falta llorar lagos porque duele y haces tragos la traición Pero estás aprendiendo a amar Me falta llorarme mucho, pero esto se terminó Mojarás más de un pañuelo Vas a gemir como el viento, vas a llorar como el cielo Había una lumbre encendida que se nos hizo a pedazos Ya sé quedarte dormida, vas a quedarte dormida Pero no serán mis brazos Te falta llorar tanto que te quedarás sin llanto Y te quedarás con ganas de llorar Te falta llorar lagos porque duele y haces tragos la traición Pero estás aprendiendo a amar Te falta llorar mucho, pero esto ya se acabó Tienesada o privado Y te distraixo la traición O el mejor Dejará O el mejor Solo Y te haces tragos la traición actúa